S1 Beats S1 Beats Maso manga munazala nidi miso mzi Moyo manga unasala nidi chisoni Tupilanga lonseri na kwidwa tsemmwe Ukala kwa kekoti nondi kalebanji Kazo yamba uje e chanandi siya Bachi wiri uje etu manditiza Azenzanga ya ni enumanditisa Chikwandichina nionesanga kikabe Inalinali pembelo langa kwa chavuta Chonde sandipasa nchiti yosa husa Nine wanu ine, nine mara wanu ine Nito koza munandi ya nkapembelo Munandi pasanzanga wapati malelo Duyu wabuela moya wangakelo Kangeloo Wautola ntima Wautola ntima Wautola ntima Baby, tima wanga waswiga Wautola ntima Wautola ntima Wautola ntima Baby, tima wanga waswiga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!